kia al s en centro comercial minca mantiene su interesante campaña que le permitirá llevar a casa cualquier modelo de la línea kia empezando por los recientemente lanzados k3 cross y all new sorento siempre con exclusivos beneficios que veremos a continuación bienvenidos al s minca estamos dentro del centro comercial en avenida argentina 3093 es muy fácil ubicarnos frente al patio de comidas adelante sígueme en nuestra tienda vas a encontrar todos los modelos en exhibición que te van a permitir elegir el que más se acomoda tus necesidades contamos con entregas inmediatas y financiamientos y hasta entregas con cero inicial alias es una corporación que cuenta con 30 años en el mercado automotriz y te vamos a brindar los mejores descuentos los mejores modelos y la seguridad que vas a tener un carro con entrega inmediata un punto muy estratégico porque viene la gente de ventanilla del callao de san miguel de bellavista se acercan al centro comercial vienen a hacer sus cosas diarias y acá nosotros estamos para poder ayudarlos y cumplir su sueño no de tener un carrito ya tienes dos grandes modelos nuevos para ti la castra es cross y un sorrento acompáñame vamos a verlos bienvenidos estamos acá en nuestra tienda guía al s minca donde van a encontrar el nuevo modelo k3 cross es un vehículo deportivo futurista pero con un hatchback con una gran capacidad de almacenamiento en la esta versión automática vamos a encontrarnos con un timón forrado en cuero mandos al timón una gran pantalla ok que te va a permitir definitivamente estar a la vanguardia de las tecnologías en este momento una característica que tiene este vehículo es que cuenta con aro a piloto copiloto laterales y cortinas por lo tanto que tú y tu familia o los pasajeros que lleves van a estar 100% seguros estamos en esta tienda al s minca donde vamos a encontrar la new sorento 2025 es una camioneta de la segmentación complete tres filas de asientos para toda la familia ok contamos con un cláuster panorámico de 12 pulgadas un timón forrado en cuero mandos al timón aire acondicionado completamente digital de dos zonas es una camioneta súper amplia súper espaciosa y muy versátil para ti la familia ok con sus siete capacidad de pasajeros con tus siete asientos definitivamente tienes la versatilidad de llevar un viaje a tu familia sin embargo los asientos tienen una sorpresa son abatibles y también puedes abatirlos que queda como una cama de dos plazas a 90 grados que vas a poder llevar todo el equipamiento que desees en cualquier viaje largo su motor se destaca por ser un motor 2.5 ok de 180 caballos que se traduce en que el carro nunca va a ser chancho en ningún tipo de altura o en ningún tipo de condición y desde su versión más básica viene en automático al ese cuenta con 30 años en el mercado automotriz por lo tanto que somos una empresa bastante sólida que ha pasado por muchos hoy bienes como todas las empresas pero una característica es que nosotros persistimos por nuestro buen trato por nuestra vanguardia en características porque al ese minca somos los únicos que ofrecemos grúa las 24 horas del día de los 365 días del año no también podemos ofrecerte entregas inmediatas recibimos tu carro como parte de pago de manera inmediata tenemos todo nuestro tiempo de trayectoria te damos la facilidad y la tranquilidad y seguridad de que estás en buenas manos la corporación al ese cuenta con 18 puntos de ventas a nivel nacional ok y adicional a ello contamos con una red de talleres de nueve talleres para ser preciso que vas a tener una cobertura completa para hacer los mantenimientos o auxiliar cualquier tipo de accidente porque está complementado nuestra red de talleres con la grúa gratuita de 24 horas de 165 días al año por ejemplo el plan retoma nosotros seguimos tu vehículo como parte de pago y te llevas otro hay que tener en cuenta que debes debemos solicitarte algo no que son fotos por todos los ángulos del vehículo pero el kilómetro de la tarjeta propiedad nosotros en mi gestionamos internamente y te damos una propuesta para recibir tu vehículo es un nuevo modelo es una nueva crossover que estamos un producto completamente nuevo que estamos trayendo al mercado para definitivamente poder complacer los requisitos de tecnología versatilidad y deportividad y espacio el 80% de los clientes que yo atiendo generalmente consultan por el k3 cross y por la sorento ok el k3 cross destaca mucho porque es un crossover de estilo futurista pero también deportivo pero tiene una particularidad bien interesante como es un flashback la segunda fila puede abatirse y te da un gran espacio de maletera por ejemplo si un familiar amigo te pide el apoyo mira me compré una cocina dentro del k3 que se ve muy deportivo pero es espacioso y puede ayudarte con eso no llevar a hacer una pequeña mudanza es bien versátil bancario contamos con múltiples aliados en el sistema financiero uno de los principales de ellos de santander donde te ofrecemos un bono de descuento para cada modelo para poder ayudarte a ti a ello también contamos con la entrega inmediata que para aquellas personas que necesiten un vehículo de una movilidad lo más rápido posible contamos con placas rotativas para poder entregarte al vehículo lo más rápido y poder solventar la necesidad que cuentas ahorita y contamos con descuentos en baterías y repuestos y también descuentos en mantenimiento si no solamente ellos y también te damos gratis alineamiento y balanceo los modelos en exhibición vas a poder venir y viernes desde nuestro vehículo más económico que es el soluto hasta nuestro vehículo más tope de gama que es la sorento vas a encontrar un modelo para acá para satisfacer cada necesidad que tienes de día a día muchos años y es muy fácil poder ubicarnos estamos frente al patio de comidas como referencia que va al estacionamiento o al gimnasio centro comercial o simplemente vienes a pasar una comida sabrosa con tu familia compartir con tu familia también puedes acercarte y está la tienda que es completamente al frente del patio de comidas muy sencillo de ubicarnos de esta mezcla